¡Hola! ¡Buen día! Es jueves y ¿cómo va a estar el tiempo? Ya solo habíamos anticipado. ¡Inestable! Hay tantas, pero tantas nubes y la humedad altísima. Le digo que verdaderamente hay mucho, mucho vapor de agua en el aire. El viento predominantemente en el Gran Buenos Aires está llegando del sector este, trayendo más humedad. Al oeste de la provincia de Buenos Aires hay tormentas, lluvias fuertes, pero aisladas. Y este es el cielazo que hoy, y hoy está renublado, gris, grisáceo, por ahí. ¡Qué suerte que el sol ya salió! Entonces algo de claridad estamos teniendo. Bueno, vamos con los datos, a ver qué es lo que pasa. ¿Pero comenzamos? Sí, con el alerta meteorológico. ¿Para dónde? Sí, aquí lo tenemos. El alerta está cubriendo el noroeste y el centro de la provincia de Buenos Aires. Sur y centro de Córdoba, sur de Santa Fe. ¿Por qué? Y porque es altísima la probabilidad de tormentas. Algunas de ellas van a ser fuertes. ¿Aisladas? Sí, aisladas. ¿Pero fuertes? Sí, fuertes. No esperamos tormentas fuertes para la ciudad, pero sí, lluvias y mejoramientos temporarios. Vamos con lo que está pasando ahora en el Gran Buenos Aires, los registros. San Fernando, cubierto, 18 grados. ¡Ay, está Morón, cubiertísimo, 18,4. Ezeiza, 18 redonditos, ¿eh? Ya está La Plata con 18,8. Viento del Este, suavecito, mucha humedad. Aeroparque 19,6. Y en la ciudad de Buenos Aires, igual que en el Gran Buenos Aires, la presión atmosférica está tocando su valor medio normal. Confirmado el viento del Este, el cielo cubierto, pero recubierto. Está tan cubierto como está mi congestión, si apenas estoy pudiendo hablar. ¡Qué manera de resfriarse con este clima tan variable! Vamos con el pronóstico, el detalle para hoy, máxima 24. Mejoramientos temporarios todo el día y al atardecer, a la noche, la probabilidad de tormentas. Pero no estamos en alerta. El extendido, claro, viernes, va a mejorar el viernes. Con viento sur, desciende la temperatura para el sábado y para el domingo. Al fin de semana, cielo parcialmente nublado. Hoy se está saliendo un impermeable. Algo que lo proteja de tanta humedad y de las lluvias intermitentes que vamos a tener. Máxima, solo 24. Buen día, buen día, buen día a todos. A esos chicos que van al cole, falta poquito para que termine. Cari, buen día. Hola, Nadia Divina, muy buen día. Bienvenidos a todos los felices mañaneros este jueves 29 de octubre. En esta nueva jornada que comenzamos a recorrer juntos, tenemos que vivirla intensamente para ser de este día mágico y único. Pero obvio que todo depende de nosotros para que así sea. ¿Desayunamos algo rico? Sí, dale, que mientras lo hacemos, Hugo Palamara nos cuenta el tránsito y los servicios. Hugo, querido, buen día. ¿Te levantaste de buen humor hoy? Muy buenos días, Carina, Nadia, como corresponde. Comenzamos entonces esta recorrida habitual con imagen que nos vinda nuestro compañero de Figueroa Alcorta. Por ahora, poco tránsito. Bueno, hay un semáforo que todavía no ha pasado a verde. En este momento lo hace. Pero de todas maneras, podríamos decir que en este punto podemos circular con bastante tranquilidad. Lógicamente que el mayor caudal se está dando en las autopistas de ingreso. En general, Paz se liberó luego de un incidente vial a la altura de Lope de Vega, zona de Asia Liniers. Pero el tránsito todavía es bastante intenso en ese sector. El choque nuestro de cada día, en este caso un vuelco, ocurrió durante el último tramo de la madrugada en Avenida Juan B. Justo y Gallardo, zona de Liniers. Volcó un vehículo. Todavía trabaja personal policial. Una persona resultó herida. Antecipamos, estar atentos, a partir de las 8, si tiene que circular por las horas céntricas. Corrientes y Callao está previsto una manifestación, una concentración. Así que si se lleva adelante este corte, lógico que va a haber importantes demoras. Reiteramos, esto en principio está previsto para a partir de las 8. En tanto, recuerden que ya quedó normalizada la circulación en acceso oeste. Luego la rotura de un caño maestro de agua. Ya finalizaron las obras y el tránsito tiende a normalizarse. ¿Cómo están funcionando los servicios en este comienzo de jornada? Lo hacen de la siguiente manera. Por el momento, trenes, subtes y premetro de acuerdo a los cronogramas contemplados. Volvemos, hasta luego. Hasta luego, Hugo. Hasta luego. Lindísima la información. Útil, útil, muy útil. Y lo que queremos destacar, la producción de este informe, es el alerta meteorológico. Pero porque está complicadísima la situación. En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, reiteramos, noroeste de la provincia de Buenos Aires, zona especialmente sensible. Aquí es altamente probable que las tormentas de este alerta estén acompañadas por granizo, ráfagas de viento en cortos periodos de tiempo, con mucha intensidad. Noroeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente para ustedes. Pero vale también para todo el norte de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba. Atento, Santa Fe. Y también quiero incluir el sur y centro de la provincia de Entre Ríos. Sur y centro de la provincia de Entre Ríos. No ahora, ahora, pero a medida que avance el día, el tiempo va a complicarse también en Entre Ríos. Y, Cari, necesitamos títulos, necesitamos más información. Con vos, por supuesto. Pero claro que sí, en el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, en el Día de la Prefectura Naval Argentina, Día del Aceitero y Día Mundial sin juegos de azar, compartimos los títulos destacados de esta mañanita de jueves. Massa, sin candidato favorito de cara al Balotage, el referente de una, aseguró que el país necesita un cambio, pero no cualquier cambio. Dio libertad a sus electores y dijo que el voto es de la gente. En tanto, el candidato del Frente para la Victoria pidió apoyo de peronistas e independientes. Sí al presupuesto y la inclusión. El Senado convirtió en ley el plan del gobierno sobre los ingresos y los gastos del Estado en 2016. Además, aprobó la norma que crea un régimen laboral y previsional especial para los actores y directores y la ley del deporte que promueve la actividad en todo el país. Dos candidatos para la Corte. El gobierno retiró el pliego de Roberto Carles y propuso al titular del Tribunal Superior de Córdoba, Domingo Cecín, y al juez de casación penal, Eugenio Sarabairuz, para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. El Senado podría analizar los pliegos antes de fin de año. Tránsito. Una víctima por hora. El dato corresponde a la ciudad de Buenos Aires, donde en promedio, cada 57 minutos se produce un accidente de tránsito con al menos una víctima. Por esta causa, en los primeros seis meses del año, 45 personas perdieron la vida y más de 4.800 resultaron heridas. Europa. Mueren más refugiados. Al menos 11 personas, entre ellas 8 niños, se ahogaron en aguas griegas luego de que sus embarcaciones naufragaran. Los rescatistas lograron salvar a 249 refugiados, la mayoría con hipotermia, por las bajas temperaturas del otoño europeo. River sufrió, pero pasó. El millo perdió 2 a 1 con Chapecoense en Brasil e hizo valer la victoria del local para clasificarse a las semifinales de la Sudamericana. Por la misma copa, esta noche, Independiente buscará un triunfo que le dé el pase en Colombia. Y si está saliendo ahora, lleve algo impermeable, porque los mejoramientos para hoy en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son solamente temporarios. Es más, al llegar la noche comienza la probabilidad de tormentas. La máxima solamente 24 y hay mucha, pero mucha humedad. Y la presión atmosférica ahora está bien, pero está en disminución. Y recuerde la alerta meteorológica, enseguida vamos a ver ahora el pronóstico del tiempo para todo el país y comenzamos con el sur. Así está la provincia de Santa Cruz, San Julián, amanece con 0 grados de sensación térmica. La máxima estimada, la misma que para Río Gallegos, del orden de los 13 graditos. Sí, en el sector Antártico Argentino hay una niebla en Marambio, no se ve nada. Menos de 100 metros en Marambio, insisto, allí en el sector Antártico Argentino. Y vamos lentamente avanzando. Sí, qué pasa Comodoro Rivadavia, queridos amigos, allí está Agustín García, un meteorólogo atentísimo a la situación meteorológica. Y les cuento que si bien ahora la sensación térmica es de 5 grados, la máxima de 17, hay una chiquita probabilidad de alguna precipitación para hoy mismo. En la zona de Bariloche, la máxima 11, está haciendo frío. Atentos los neuquinos, 25 la máxima, pero pegadito a la cordillera habrá inestabilidad. Viedma, 20, 20, sí, 16 para Rawson. Y si nos vamos moviendo hacia la región de Cuyo, en San Juan el viento sur está soplando. 27 kilómetros horarios. La provincia más complicada en esta zona es San Luis. Ya se registraron a las 5 de la mañana tormentas. Todo el día va a estar altamente inestable. Es probable que se repita alguna que otra tormenta aisladita por ahí. Mendoza, muy chiquitita, muy chiquitita la probabilidad, especialmente en su sector este, de alguna precipitación. Poquita si se produce. La máxima del orden de los 23. Buenos Aires, nos movemos, sí, nos movemos hacia la zona central. Las tormentas esperadas son más fuertes, con granizo, ráfagas de viento y mucha actividad eléctrica, que es la característica de las tormentas que vamos a ir teniendo este verano. Cuando llegue, claro. Nos estamos yendo al noroeste. Amarece poquito, poquito nublado el cielo. Allí está La Rioja, con cielo despejado, muy despejadito. Allí está Maricel también, que nos manda muy lindas fotos. Pero quiero destacar que en el sector este de La Rioja y Catamarca hay probabilidad de alguna precipitación. Jujuy, mucho más inestable, igual que Tucumán. En Salta, Santiago del Estero, algo de inestabilidad, poquita precipitación. Nos movemos hacia el noroeste, pero despejadísimo el cielo en el noroeste. Misiones, corrientes, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe. No hay nubosidad, pero lo que sí hay es neblinas en resistencia. Presidencia Roque Sáenz Peña. El viento es apenito, es apenito, es una brisa y hay neblinas. Bueno, terminamos con el pronóstico hoy. ¡Vamos con Cari otra vez! Pero si vos sabés, Nadia, que un día como hoy, pero de 1969, es fundada la base aérea Vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina. Así que a todos ellos les mandamos un beso y que protegen. Si estás por usar alguna de las rutas nacionales y provinciales de nuestro bello y extensísimo país, ya mismo, amigos, Hugo Palamara nos cuenta el tránsito y el estado de las mismas. Para que nada, nada nos sorprenda. Hugo, te escuchamos. Cómo no, Carina y Nadia, y emprendemos entonces, hablaban del fin del país, precisamente vamos a ir en este caso a Tierra del Fuego, al kilómetro 2673, a través de la información que hay ahí uno suministra en la Oficina de Prensa de Vialidad Nacional, hasta el kilómetro 2765, Tierra del Fuego, entonces, con calzada húmeda, poca adherencia, así que, por supuesto, transite con mayor precaución. Desde este lugar, desde casi el confín de la patria, nos vamos a ir ahora a Salta, al norte, de sur al norte, Ruta Nacional 16, límite con Chaco, kilómetro 502 al 580. En este tramo se están realizando obras, así que, también, disminuye la velocidad y respete las indicaciones. De Salta, nos vamos al centro geográfico de nuestro país, a Santa Fe, Ruta Nacional 34. Hay obras en la autovía, entre Spalme con Ruta Nacional 19, kilómetro 188, y en Rafaela, kilómetro 220. En ambos puntos también se están realizando obras, así que, tenga en cuenta este dato y circule con mayor precaución. Y de Santa Fe, nos vamos a La Rioja, sobre Ruta Nacional 75, del kilómetro 0 al 18, y que Los Auses es el lugar, bueno, se están realizando obras también en este tramo. Vamos a cerrar la recorrida de hoy en Mendoza, en San Rafael, Ruta 144, en la zona también de La Salina, kilómetro 724. En ambos puntos, con obras de mejora en la calzada, hay balizamiento respecto de las indicaciones. Regresamos a la ciudad y repasamos los servicios. Por el momento, 3 sub-tecipre-metro están funcionando de acuerdo a sus cronogramas. Recuerden que ya está habilitado acceso a este kilómetro 17, finalizó la tarea de reparación de un caño maestro de agua. Y vamos a ver entonces la recomendación de hoy del Ministerio del Interior y Transporte, y la TV Pública, que es la siguiente. Señor conductor, tenga en cuenta la siguiente recomendación. Con calzada húmeda y poca adherencia, aumente la distancia entre vehículos y disminuye la velocidad. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Estén atentísimos en el noroeste y en el centro de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el noroeste. Y yo insisto con esta información, porque algunas de las tormentas van a ser realmente bravas, con mucha fuerza. Y nosotros ahora vamos a una pausa cortita, cortita, en la Ciudad de Buenos Aires, mejoramientos temporarios para hoy. Lleve algo intermeable. Y yo insisto con esta información, porque muchas gracias por ver el video,